¡Muchas gracias por estar aquí en esta ocasión! Como siempre, haciendo uso del cuarto poder que ustedes tienen. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a nuestro candidato presidencial, Ramfis Domínguez Tupí. ¡Muchas gracias! Sobre los acontecimientos del día de ayer, creo que es importante hacer algunas aclaraciones. Nosotros les vamos a entregar a ustedes una carta que nosotros le dirigimos al presidente de la Junta Central Electoral, hace algunas semanas, anticipando la entrega formal de la candidatura. Para aquellas personas que han dicho que esto ha sido una campaña para engañar a la gente, que yo sabía que no podía ser candidato, nada podía ser más falso. Antes de impulsionar en este proyecto político, nosotros consultamos una gama de abogados para ver nuestra posición ante la Constitución. Todos los abogados consultados favorecieron la legitimidad de esta candidatura. Cuando decidimos entregar formalmente a la Junta Central Electoral, le pedimos a estos abogados que nos favorecieran con sus opiniones por escrito. Opiniones que fueron remitidas a la Junta Central Electoral por medio de la carta anteriormente señalada, y asimismo, puntualizando en esa carta, otras motivaciones del porqué nosotros teníamos plena embestidura conforme a nuestra Constitución para ser candidato presidencial. Esas opiniones que ustedes van a tener en sus manos cuentan con opiniones de grandes juristas como lo es el doctor Rafael Luciano Pichardo, ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rafael Elena, un gran litigante, y asimismo el doctor Salvador Potentini, un constitucionalista. Fueron las tres de una gama de opiniones que nosotros escogimos para entregarla a la Junta Central Electoral. Entre las motivaciones o las razones por las cuales nosotros entendimos que teníamos plena embestidura conforme a nuestra Constitución para ser candidatos, van a encontrar todas esas razones, esas opiniones, y más allá de eso, en la carta que le dirigimos al presidente de la Junta Central Electoral. Empezamos con todo el entusiasmo y plenamente convencido de que a la República Dominicana le hacía falta una nueva generación política. Después de la decisión arbitraria y una decisión política que se dio ayer, hoy estamos más convencidos aún de que hace falta impulsar una nueva generación política de la República Dominicana. La decisión vergonzosa de la Junta Central Electoral demuestra un afán desmedido por censurar la voz del pueblo dominicano. Vemos un afán por conculcar el derecho de los dominicanos de elegir y ser elegidos, a cambio de declararse incompetente, simple y sencillamente tomar una decisión arbitraria, porque a ningún candidato presidencial le han impuesto la exigencia de demostrar su renuncia a una candidatura o demostrar que tiene 10 años viviendo en un país. Sin embargo, aunque no es parte de los requisitos para una candidatura, rechazando diciendo que yo no había entregado ninguna de las dos cosas. Lo que tenían que haber hecho es simplemente devolver ese expediente al PNBC y decir que necesitamos que ustedes vuelvan a someter por las informaciones que necesitamos en este momento. Pero no fue así. Simple y sencillamente repito, fue una decisión enteramente política motivada por el poder del Estado, por temor a la fuerza que tiene esta candidatura. Nosotros hemos estado en reuniones desde el día de la noche o desde la tarde, hora de la noche de ayer con los miembros de nuestro partido. Estamos todos aquí presentes demostrando que estamos plenamente convencidos de que este proyecto no se para hoy. Esto es el nuevo amanecer y seguiremos luchando para hacer respetar nuestro derecho y la voluntad de todo un pueblo que exige una transformación de la República Dominicana. A nosotros no nos van a callar ni vamos a permitir que nos conviertan en víctimas. Porque suficientes víctimas hemos visto en los últimos años. Sobre todo el pueblo dominicano que ha sido víctima de las maquinaciones de un desgobierno que ya tiene cuatro procesos electorales enquistados en el poder. Una dictadura de pacotilla que está acabando con el pueblo dominicano. Y nosotros no vamos a permitir que nos dobleguen y vamos a hacer todo lo que sea necesario para seguir hacia adelante. Porque este es un proyecto de Dios y del pueblo dominicano. Esto es apenas el comienzo y el día de ayer marcó un nuevo amanecer para el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, para los franfistas y para todos los patriotas dominicanos que lo que buscan es una patria como la que soñaron Duarte, Sánchez y Mella. Quiero dejarles inequívocamente claro que las maquinaciones de este desgobierno empezaron cuando nosotros tomamos el primer paso hacia la candidatura presidencial. Empezaron a correr diferentes versiones desnaturalizadas de que yo me había robado esto, de que yo no podía hacer esto. Todo para intentar detener el crecimiento de este proyecto y desarticular lo que es la nueva generación política de la República Dominicana. Por eso nosotros nos vimos en la obligación de asumir económicamente la responsabilidad de este proyecto. Y esta persona que usted ve aquí ha subido el 85% de los gastos de esta campaña justamente porque creemos firmemente en este proyecto. Nosotros hemos estado en esto entregados en cuerpo y en alma sacrificando nuestra vida personal, sacrificando mis hijas y a mis padres y a toda mi familia que se ha visto distanciado de mí porque ha estado enfocado en el trabajo de campo, enfocado en desarrollar este proyecto, enfocado en devolverle la esperanza a todo un pueblo que ha sufrido a manos de un gobierno que ha denigrado, que ha pisoteado y que ha acabado con la República Dominicana. Esto no se queda aquí. Vuelvo y repito, este es el nuevo amanecer del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y de todos los franfistas. Seguiremos hacia adelante con más fuerza, con más fe. Y si ellos creen que con esto nos van a desanimar, nos van a desalentar, se equivocaron. Porque aquí nosotros empezamos este proyecto con la fe y la esperanza en todo el pueblo. Y hoy fortalecemos el compromiso que tenemos de rescatar a la patria. Hoy, el natalicio de Matías Ramón Mella, uno de los patricios, tenemos que mirar nuestra historia y tenemos que ver que hoy ese empoderamiento de los jóvenes representa la libertad del pueblo. Hoy esa manifestación de los jóvenes frente a la Junta Central Electoral exigiendo una explicación de todo lo acontecido el pasado domingo representa los primeros pasos de los cuales nosotros vamos a ver grandes transformaciones, grandes cosas. Yo celebro la juventud, felicito la gallardía, el compromiso y la entrega de esos jóvenes. Y así mismo acompañaremos a esos jóvenes porque la patria necesita de hombres valientes, de mujeres valientes, de personas que trabajen desinteresadamente a favor de la República Dominicana. Esto no es un proyecto de buscar cargos. Esto no es un proyecto de buscar recursos. Esto no es un proyecto de saciar intereses personales. Esto es un proyecto de nación. Esto es un proyecto de la República Dominicana. Por esos jóvenes es que estamos luchando nosotros. Por el futuro de la patria. Por nuestros hijos que hoy están cargando el peso de un endeudamiento desenfrenado para mantener un grupo, una cáfila de corruptos en el poder. Esto no termina aquí, señores. La lucha apenas está empezando. En los próximos días estaremos anunciando los pasos a seguir, pero estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para rescatar a esta nación. Haremos todo lo que sea necesario para sacar al PLD del poder. Porque es una necesidad imperiosa. Una necesidad imperiosa rescatar al pueblo de las garras de un desgobierno que ha demostrado su incapacidad y su afán por consolidarse otro periodo más en el poder. Esto no termina aquí, señores. Esténse atentos porque esta lucha apenas está empezando. ¡Va a apelar la decisión de la Junta Central Electoral! Nosotros estamos en consulta con nuestros abogados y en los próximos días, en las próximas horas, realmente estaremos anunciando los pasos a seguir en esa tesitura, pero indudablemente que vamos a tomar todos los pasos de lugar, legales, esta candidatura presidencial y asegurar la integración plena del Partido Nacional Voluntad Ciudadana que es la cuarta, por no decir la tercera fuerza ya de la República Dominicana. Estamos entregados en cuerpo y en alma a nuestros candidatos a nivel municipal y a nuestros candidatos a nivel congresual. Nosotros tenemos un proyecto de nación. Esto no es un proyecto de RANFIS, este no es un proyecto de candidatos individuales, este es un proyecto de nación conjuntamente con nuestro partido, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Y acostúmbrese a esos colores de ahí, el rojo, blanco y azul, que son los colores que van a imperar aquí, devolviéndole el orden, devolviéndole a paz, el bienestar colectivo de todos los países. La Junta dice que usted no se... Es una conspiración del gobierno entonces en su contra el rechazo de la comunidad. Sí, oíganme, sin lugar a dudas, el gobierno viene conspirando en contra de nosotros por mucho tiempo. Desde que nosotros iniciamos vivieron el crecimiento del proyecto y vuelvo y le digo, ustedes, todo lo que ustedes quieren saber están en los documentos que ustedes le van a enseñar. Ramfis, la Junta dice que usted no renunció a su doble ciudadanía. A ver, a renunciar a su doble ciudadanía no está bien. Pero al final, al final, ya hay unos documentos que nosotros somos... No es un documento que lo dice Ramfis. No es un documento que lo dice Ramfis. Mira, él debe aclararlo porque nosotros somos televisión y no hacemos nada. Dígalo usted con su propia voz. Nosotros somos televisión. Todo esto se va en un lugar. Mi amor, pero es que somos televisión. Nosotros necesitamos las declaraciones ¿para qué nos citaron? ¿Para qué nos convocaron? Le estoy diciendo claramente nuestra posición. La posición y por lo cual nosotros lo citamos aquí es simple y sencillamente para decirle eso. Aquí tiene la documentación que le da todas las pruebas que ustedes necesitan. Pero ¿renunció a su doble ciudadanía? 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 Vuelvo y le digo, aquí están todas las informaciones. Pero dígalo usted, Ramfis. ¿Es tan difícil decir sí o no? No, pero es que vuelvo y le digo, señores, ustedes tienen todas las informaciones que ustedes necesitan. Ramfis, pero es que somos televisión. No estamos hablando como un documento. Somos televisión. Vuelvo y le digo, le emitimos esos documentos. ¿Usted reside en el país, Ramfis? ¿Perdone? ¿Reside en el país? La Junta dice que usted no reside en el país. Vuelvo y le digo, la decisión de la Junta está en el país. Nosotros tenemos derecho claramente desde el 2012. ¿Pero para qué nos convocaron si no nos van a responder? Queremos escuchar lo de usted. Yo le he dicho ya un millón de veces. Nosotros estamos residiendo en el país desde el 2002. Nosotros no tenemos ningún impedimento constitucional. Ahí ustedes van a ver todo en los documentos. Y vuelvo y le digo, esto no termina aquí. ¿Y en qué año usted renunció a la nacionalidad? Y buenos días. Tenemos que seguir en las reuniones con el partido. Agradecemos su presencia aquí. ¡Gracias! 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 Entretenimiento ¡Gracias! Música, mensajes, la palabra de Dios ¡Gracias! amén. ¡Gracias! Noticias, entrevistas Lo que tu mente necesita En un lugar solo lo puedes ver El Puerto TV El canal Que une la familia El canal Que une la familia